Varios perros señalan un rastro de Blanca Fernández Ochoa en una senda próxima a su coche. Se reanuda la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, con más de un centenar de voluntarios. Tres perros de búsqueda han señalizado tres rastros de Blanca Fernández Ochoa, en una zona próxima al lugar donde apareció su coche. Sin embargo, los tres han perdido el rastro al poco de comenzar. Han sido tres los animales que han reaccionado a una pista olorfica en senda localizada a la izquierda, de donde este domingo se encontró el Mercedes Clase A de Blanca Fernández Ochoa. Dos de los animales focalizaron el rastro de esta zona durante la búsqueda del domingo, mientras que el tercero confirmaba algún tipo de rastro en ese mismo área esta misma mañana. Sin embargo, como confirmar fuentes del operativo de búsqueda, el rastro se perdió al poco de comenzar esa misma senda. No se descarta que haya sido un falso positivo, pero el hecho de que sean tres los animales que hayan señalizado el rastro resulta significativo. A primera hora de la mañana, los equipos de guías caninos facilitaron una prenda a los perros para que pudieran seguir el rastro. Los animales fueron los primeros en salir, a buscar en las doce rutas señalizadas por la dirección del operativo, y lo hicieron una hora antes de que partiesen el resto de grupos para no contaminar la zona. Críticas al operativo, llevamos aquí desde primera hora y no nos dan luz verde para salir. A buscar a Blanca los perros se cansan, están ansiosos por empezar a buscar, y esa ansiedad no es buena, y se va con muchísimo retraso. Habría que empezar con los primeros rayos de luz. Tenemos aquí un despliegue de medios brutal que se está desperdiciando. Además, hay familiares de la desaparecida buscando en el lugar gente que ha estado en contacto con Blanca y cuyo olor puede estar impregnado en su ropa. Tenemos que nos den falsos positivos los perros, que se confundan con el olor. Explicaba Aoke Diario. Fuentes del operativo de búsqueda, críticos como se está organizando el dispositivo. Y esta es la noticia. Comentarla, suscribiros y muchas gracias por estar ahí.